Pregunten adentro, la especial ya también está colapsada y ya no hay espacio, la gente llegó aquí desde las 7.15 de la mañana. Oiga, pero explíqueme algo, o sea, yo entiendo que alguna vez fui presidenta de casillas, que se supone que las especiales es para la gente que anda trasladándose. No, estoy escuchando que solamente hay 750 boletas, o sea, ¿por qué está desbordado así de esta forma? Porque vino más de 750 boletas. Venimos desde Irapuato, yo vengo de la Ciudad de México, pero Irapuato está igual terrible, nos movemos para acá, queremos botar, es lo único, pero sí se me hace extraño, es que nada más hay para los locales. No, 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 esa casilla fue una casilla especial, y toda la gente que venía de fuera, de otros municipios de Guanajuato, de otros estados, pudieron votar aquí, y desde temprano han estado votando, pero en cada casilla especial teníamos solo 750 boletas, no quiero que me entreviste, porque no puedo yo. Entonces, ya se acabaron las 750 boletas. También venimos de León y de Silago y no hay, y venimos hasta acá y tampoco. Ya se acabaron las boletas, ¿sabía? ¿Por qué no mandan por más boletas? No hay boletas. A ver, ya se acabaron, permítanme dejarme a la señora, nada más, ahorita entonces boletas solamente hay para... Para presidente de la república ya no va, ya se acabaron, ¿sí? Este, no sé lo que queda, o sea, no sé, no sé, pero no sé, que hay más... ¿Pueden organizar y editar más boletas? No pueden hacer las cosas bien, es una ridiculez. Bueno, pues vamos viendo, si circulen entonces para ver si alcanzan... Bueno, ya vamos a seguir avanzando ya, los calcachos alcanzaron ya. Están destruyendo los que no hacen nada. Están entrevistando ahí y obstruyendo y haciendo las cosas malas. Ya ridiculez. Bola de... Su requerencia está...